Y viví lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al caramelo que prefiero Y como a mí te pasó que soy Tiene sabor al caramelo que prefiero 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 Usted es el number one Que se siente ese calor ecuatoriano Y el clima que nos acompaña Hacer el trencito esos trabortosos A vivir esta fiesta patria La bienvenida a Vladimir Jaramillo Gran representante de la comunidad ecuatoriana Gran, gran representante Tiene sabor al caramelo que prefiero E novamente quedará Maradotte ¡Ay, ay, ay! Sentada en el mar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Sentada en el mar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Mis amigas me prefieren mitad, cual es la dosa de mi tristeza. Y nuestra embajadora en el centro de la pista es quien me enamoré. Igualmente, señor cónsul. ¡Toma buenos ecuatorianos! ¡Muchísimas gracias a María Luisa! ¡A César Barragán, a Edwin Pelarde, a Freddy Zaguano y a todos los organizadores que les hicieron parte importante de este evento! ¡Gracias! 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 Y junto a mí yo lo quiero, 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 quiero creer Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, 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 quiero creer Hasta que Dios me lo permita